Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más a Viajes Unplugged. Carlos, hoy, me parió, nos vamos a Colombia, porque hoy vamos a hacer el top de Colombia. Qué pena de usted, es la cosa que me agradece demasiado. Vamos a explicar muchos sitios, vamos a contaros muchos sitios que podéis visitar en Colombia. Muy, muy, muy bonito. Un país extremadamente seguro, por lo que habéis oído, siempre que, cuando fui a Colombia, todo el mundo me decía, ¿Colombia va solo? ¿Pero cómo puede ser? Todo el mundo te dice, ¿no? Pero realmente, os lo digo, que es para viajar, tanto solo como acompañado, es un país increíble. Vamos a recorrer todo el país, vamos a visitar y vamos a ver cosas que no sabíais del Amazonas. Madre mía, ¿del Amazonas río o del Amazonas selvático? Del Amazonas río y del Amazonas selvático, ambas cosas. Luego vamos a inventar... No entiendo por qué he puesto esta voz, pero me parece... No, la verdad que no. Luego también vamos a explicar inventos que provienen de según qué países. Yo me hicimos una sorpresa ahí, ¿eh? ¿Con cuál? Del tejano. Hombre, ¿no sabías? Sí. No sabía la procedencia. Sí, pero el nombre sí. Obvio, pero que en mi cabeza el jean, el tejano, el pantalón... Era... Era de otro sitio. De Estados Unidos, por ejemplo. Puede ser, pero no lo digas. Ah, yo no te diré dónde es. Y luego vamos a visitar las ciudades más antiguas del mundo. ¿Qué te parece? Fantástico. Las cinco, ¿eh? Porque hay más, ¿eh? Pero vamos a decir las cinco más antiguas del mundo. Nada, este va a ser el capítulo 22 de Viajes and Plug. Esperamos que lo disfrutéis muchísimo y comenzamos. Bueno, pues vamos allá, Juli. Vamos a comenzar, en este caso, con un país espectacular. Esta va a ser la guía de viaje... Tú has ido a Colombia también, ¿eh? ...de este episodio. Yo he estado en Colombia... Estuviste solo en Bogotá, ¿no? Yo estuve solo en Bogotá por un tema de trabajo, además, la presentación del Huawei P30 Pro. Me llevaron ahí de embajador. Muy guay, la verdad es que me trataron muy bien. La cuestión, me he quedado con mucha ganancia a Colombia. Para mí es uno de los principales destinos que tengo en mente. Y ya lo he dicho en alguna ocasión, el año pasado... El año pasado, claro, el 2020... ¿Ibas a ir? Iba a ser mi destino. Colombia y Galápagos luego ibas a ir. Colombia-Galápagos, que habréis un viajazo. Ya ves, ya te digo, porque Galápagos es top, pero Colombia es que tienes tantísimas cosas que hacer. Pues ahora me las vas a contar todas. Pues sí, sí, y es un país realmente muy fácil para recorrer en autobús, porque puedes coger varios autobuses y las líneas están muy, muy bien. También podéis alquilar coche, yo no os lo recomiendo, porque realmente en autobús se hace muy, muy bien. Y ya veréis que hay muchos, muchos sitios. Realmente hay muchos sitios que sí que es verdad que solo puedes acceder en avión. Por ejemplo, uno que hablaremos más tarde. Y sobre todo muchos que quedan un poco lejos. Y realmente si no vais un mes o vais dos o tres semanas, quizá no os sale a cuenta. Bien, Carlos, pues empezamos con uno de los sitios que yo descarté, porque hay diferentes maneras de acceder a, como te decía, autobuses, etc. Pero hay dos puntos en los que es mucho mejor, uno es obligado, ir en avión. Entonces yo, de estos dos, por tiempo tuve que escoger. ¿Cuánto tiempo tuveis ir en Colombia? Estuvo un mes. Joder, pues en un mes, niñas. Y me dejé dos de los puntos de los que os voy a hablar. O sea que es que da para mucho, ¿eh, Colombia? Yo me fui, en lugar de Caño Cristales, que es el de que vamos a hablar ahora, me fui a Leticia al Amazonas, del que hablaremos más tarde. Caño Cristales es un río que según qué época del año, los colores son increíbles, vale muchísimo la pena ir. Se puede ir en carretera, pero lo más factible es ir, aunque es muy caro, ir en avión. Porque, claro, ir allí para estar dos o tres días solo viendo eso, quizá es demasiado, pero es que realmente es precioso. Si estáis viendo las imágenes, veis por qué le llaman el río de los cinco colores, amarillo, verde, rojo, bueno, hay mil colores. Y en las aguas transparentes se dejan ver plantas acuáticas, formaciones rocosas, etcétera, que hacen que sea espectacular a la vista y un destino, yo diría que obligado. Si vas más de un mes a Colombia, seguro, seguro. Pero es muy difícil que más de un mes. Esto dime, si me vas más a Colombia, ¿lo tengo que ir a ver o no? Yo no lo fui a ver, pero si no te gusta tanto, por ejemplo, el Amazonas, puedes ir a ver Caño Cristal. Pero bueno, el Amazonas lo compone en tres países, así que si otro día vas a Brasil, por ejemplo, vas a Manaus, pues ya puedes aprovechar ahí. Muy bien, que sepáis que en este caso fue descubierto únicamente hace 30 años, que llama muchísimo la atención. Vamos a continuar también con uno de los principales destinos que tenéis que visitar en Colombia, que así o sí, como es Tairona, lo más recomendable para llegar a esta zona de Colombia es bus desde Santa Marta o desde la zona de Mercado. Y desde ahí es un parque natural y nos encontramos una de las playas más famosas de Colombia, como es el Cabo San Juan de Guía. Sí, la verdad es que el recorrido para hacer Tairona, yo ahí sí que estaría un par de días. Incluso podéis dormir dentro del parque, en hamacas, en tiendas, está muy, muy bien montado. Y es un recorrido, un sendero que os llevará por diferentes playas paradisíacas, espectaculares, es increíble. A mí me encantó, muy, muy guapo. Y Santa Marta es que no solo tiene esto, porque es que tiene mil historias, mil cosas. Luego hablaremos de otro punto de Santa Marta que seguramente vais a alucinar, como yo aluciné, uno de los puntos más álgidos de mi viaje y de los que a mí me gustó. Muy bien, pues ahora nos cuentas. Así que nada, si queréis flora, fauna y playas, Tairona es obligado. El parque Tairona sobre todo es playas, playas, playas paradisíacas y relax. Muy bien, vamos a continuar y en este caso vamos a llegar a Punta Gallinas. Está situada en el departamento de La Guajira y también de naturaleza por doquier, acantilados. La duna de arena más alta del país tiene 60 metros. Sí, la verdad es que Punta Gallinas es el otro sitio que me dejé por visitar de Colombia. Hay esos dos sitios que voy a volver solo para visitar esos dos sitios. Y La Guajira, esa zona más alejada, más al este de Colombia, sinceramente es espectacular. Todo el mundo que venía desde allí me lo comentaba, que era increíble. Podéis llegar al Cabo de la Vela, que es el punto más lejano. Espectacular. Dunas, mar, las vistas son increíbles, podéis recorrerlo con jeep, es espectacular. La verdad es que vale mucho la pena. Y ya os digo, yo escogí una zona, escogí el desierto de la Tatacoa, del que hablaremos luego. Escogí diferentes puntos y quizá hay algunos que te arrepientes y otros que no. Pero bueno, ya veremos a ver qué os parece. Vamos a continuar con uno de los que más me hablaste, incluso cuando volviste del viaje a Colombia, como es concretamente el eje cafetero. Hablamos de Colombia, en este caso es una parte indisoluble de su país. Y que sepáis que el eje cafetero se constituye por departamentos de Caldas, con la capital que es Manizales, Risaralda, con la capital que es Pereira, y Quindío, con su capital que es Armenia. Pues la verdad es que sí, lo mejor que puedes hacer ahí es quedarte en una hacienda, ver cómo hacen el proceso del café, su recolección, hasta moler el café. Te lo puedes llevar molido. La verdad es que es increíble el recorrido de ir por todas las tierras del eje cafetero, es increíble. Y ahí sí que recomiendo más o menos que os estéis un par de días. Ahí no utilizando Dolce Gusto. Ni Dolce Gusto ni Nespresso. Ahí las maquinitas estas de así. Lo que sí que te tengo que decir es que la mayoría de cafés ahí son americanos, ¿eh? Quiero decir, claro, ahí la mayoría de cafés son un café así. Pero, claro, si buscas un espresso tienes que ir a algún sitio más especializado, ¿no? Pero muy de Latinoamérica en general. Sí, sí, el americano es el que les gusta. O sea, la verdad es que a mí... ¿Qué coño eres muy fan? No, no soy muy fan, pero si vas a Colombia, la verdad es que yo me trincaba unos cafés americanos que quedan como mi brazo, ¿eh? La verdad es que sí. Pero allí, la verdad es que sí, si tenéis que ir a algunos pueblos del eje cafetero, yo os recomiendo mucho Salento. Es un pueblo muy, muy bonito. También es verdad que es muy, muy turístico, pero es que todo turístico en verdad, si la gente va es porque es bonito. Es un pueblo colonial muy, muy bonito. Bueno, colonial, sí, colonial. Muy, muy bonito. También Finlandia y Pijao. Y sobre todo, si visitáis estos tres, os tenéis que quedar allí en una finca cafetera porque realmente os va a gustar mucho. Y ya que estás ahí, también hay un trekking. El trekking por el valle del Cocora. Si quieres echar un vistazo y también quieres hacer una ruptura. Y ver colibrís, ¿eh? Puedes ver colibrís. Sí, sí. Sí, sí, los puedes ver, pero a un palco de tu cara. Por eso le va al corazón tan rápido al colibrí de todo el café que se mete y toda la carita. Claro, está ahí. Sí, se pasa por todos los campos a comer café y luego allí... Es pitoso. Es pitosísimo. Vamos a continuar y vamos a llegar a Bogotá, la capital del país, la ciudad que yo pude visitar. Sí, tú pudiste. Yo pude visitar, lo que no pude hacer, pero sí que lo vi desde lejos, una de las visitas obligadas, que incluso podéis subir desde arriba para tener una vista privilegiada de la ciudad, es subir al Cerro de Montserrat, que tiene 3.100 metros de altura, recorrer el centro histórico y sobre todo el arte urbano de la Candelaria. Yo desde aquí tengo que dar las gracias a un chico, no recuerdo el nombre, que luego fuimos a comer juntos con su chica, que me vino a ver porque vio los stories y me hizo de guía por la ciudad de Bogotá. Se portó súper bien y luego al final me dio un montón de obsequios, un montón de regalitos... Lo que decía justo antes de empezar, la gente es súper maja, súper amable y yo toda la gente que me encontré fue increíble. También no dejaros de visitar el Museo del Oro y el Museo Botero, uno de los artistas colombianos más conocidos. Incluso aquí en Barcelona tenemos una estatua de botero de un gato en el barrio del Raval. Y en el aeropuerto. Y en el aeropuerto. No os perdáis, sobre todo, pasear y perderos un poco por el centro de Bogotá. Es muy, muy bonito y sobre todo, si una recomendación de un restaurante muy, muy conocido, que todo el mundo se hablará de él y que es una locura y que creo que tú fuiste, fue el Andrés Carne de Res. Sí, todo el mundo de Colombia te dice que no vayas ahí porque es muy turístico. Sí, pero la verdad es que... Está guay. Y comí bien, comí una bandeja paisa y algunas cosas más que... Evidentemente, si vais a comer comida paisa... Bueno, paisa no es de ahí, ¿eh? Pero la bandeja paisa sí. Pero los paisas... La bandeja paisa sí. Yo la comía, sí. ¿La comiste en Andrés Carne de Res? Era como... Eso es más de Medellín, ¿eh? Sí, pero era como... Más de Medellín. Pero me dijeron que es de rayo. Va, venga, esto es lo que hay que comer aquí. Era que me diga una cosa, pido. Ya, lo que pasa es que, claro, cuando vas a Andrés Carne de Res, lo que más te gusta es el ambiente. La comida, siempre puedes encontrar comida incluso más barata y más buena en lo que es el centro de Colombia. Ah, de Bogotá, perdón. Vamos a continuar y vamos a irnos directamente a Cartagena de Indias. Una visita obligada. Qué bonito es Cartagena de Indias, ¿eh? Muy bonito, tiene un nombre muy bonito de más. Es la capital del departamento de Bolívar y ahí destacar diferentes detalles importantes. Por una parte, el barrio de Getsemaní y la Torre del Reloj. Sí, también igual el castillo de San Felipe que data del siglo XVII. Muy, muy bonito. Vale la pena recorrerlo de principio a fin. Sobre todo también daros un paseo por las mismas murallas y si tenéis ganas de playas, pues podéis ir a las Islas de Rosario o a Barú, que está justo al lado. Podéis acceder allí desde un barco que podéis coger y podéis ir a pasar el día allí. Yo la recorrí, me quedé allí un par de días. Sí que es verdad que es muy bonita, es preciosa. Pero a mí dos días enteros se me hizo demasiado. ¿Sabes que yo soy un culo inquieto? Y si quieres estar relajado y tal, dos días, perfecto. Pero si es un poco culo inquieto como yo... Parecía que en un mes no tenía tiempo para tomarse un par. Sí, sí. Sobre todo es un punto de partida para visitar las Islas de San Andrés y Providencia, ya que vais hasta allí. Super playa, sí. Ahí, porque a mí en Colombia me interesan muchas cosas. Os digo una cosa, eh. Amigos colombianos, posiblemente voy a tener algún hater por esto. No, pero tú dilo. Pero San Andrés me pareció horrible. Uy, la gente de San Andrés, ¿cómo se va a poner? Sí, cierto. Hay muchas cosas que me parecieron. Como de aquí de Cataluña y España. Colombia me pareció un país excepcional, pero las recomendaciones que me hizo la gente de San Andrés... Bueno, lo típico que eran de la línea. No, 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 no. Y gente también que había... Es que... Mucho mejor Providencia que San Andrés. Pero de aquí a Lima. Claro, es que el tema es que hay varias islas. O sea, las islas de San Andrés y Providencia. A Providencia solo se puede llegar pasando por San Andrés. Es decir, tú tienes que coger un vuelo desde San Andrés a Providencia o un barco que trayas directamente todo lo que has comido a Providencia y luego allí es una isla prácticamente virgen, muy concienciados con el medio ambiente. Nada que ver con San Andrés. Que es fiesta, alcohol, gente borracha por la calle. Sí, las playas son bonitas, pero también te digo que hay playas llenas de coral que a la gente le venden... Es que esto es muy fuerte. La gente le venden calzado para que cuando pisen el coral no se hagan daño... No, no, no se hagan daño los pies. Pero si lo que no tienes que hacer es pisar el coral. O sea, pero me pareció muy surrealista. Incluso le comenté a un chico de los que trabajaba allí y le dije, aprovechad ahora porque en unos años va a venir aquí un científico, un biólogo marino y va a decir, hasta que se recupere el coral aquí no hay negocio. Cerrado todo esto. Porque es que es increíble. Es que no hay coral. Es que está liso completamente. Si vais a San Andrés yo os recomendaría, si os gusta San Andrés pues ir a San Andrés, pero yo si tengo que recomendar una isla, ya sin duda recomendaría Providencia. Tres días, ¿eh? Tres días o por ahí. Perfecto. Vamos a continuar en este caso y dejamos ya el agua y dejamos las playas y vamos a ir directamente a la selva. Llegamos a la selva de Santa Marta y vamos a hablaros sobre todo de uno de los mejores lugares como es la ciudad perdida. La ciudad perdida de los Tairona, ¿eh? Una ciudad perdida en el medio de la jungla. Una aventura total. Es increíble. Una aventura total para llegar. Os lo juro que si vais a Colombia y no hacéis esto, yo me hubiese arrepentido. Bueno, no, porque no hubiese sabido lo que era. Lo mejor fue Providencia y sin duda el trekking de la ciudad perdida. Un trekking que dura entre tres y cuatro días depende de lo que escojáis porque a la gente que va a un ritmo más lento pues le dejan que vaya un día más, que dure un día más. ¿Es accesible para todo el mundo ese trekking? Sí, sí, es duro, ¿eh? Es duro, pero es accesible a todo el mundo porque realmente empiezas a andar muy pronto por la mañana, llegas al punto de descanso a las cuatro de la tarde más o menos, te queda todo el día para descansar, te quedas en cascadas, puedes bañarte, puedes disfrutar del día, de lo que queda del día en la jungla y realmente es brutal, es increíble llegar hasta allí, al pueblo de los Tairona. Tengo que decirte que cuando llegas ahí sí que no es tan espectacular como Machu Picchu, no te vayas a esperar un Machu Picchu porque no es así, pero es increíble. Además los cuaqueros la destrozaron por completo y lo que queda de la ciudad perdida está restaurado, la mayoría, no todo, pero la mayoría está restaurada, entonces tú lo que ves es la restauración de la ciudad perdida, ¿no? Realmente es increíble. Os digo que es caro, ¿eh? No es un trekking barato, creo que cuesta entre 250 dólares y 300 dólares. Los cuatro días. Los cuatro días. Con alojamiento y comida y todo. Alojamiento. Un sitio para dormir. Sí, un sitio para dormir, la comida, así te entra todo. Sí, sí, es caro, pero realmente es una experiencia que vale muchísimo la pena hacerla. Ya os digo, yo para mí, uno de los, sin duda, del top 3 de Colombia. Buenísimo. Pues oye, vamos a otra ciudad muy popular en este caso. Esta no está perdida, ¿eh? Donde está el jaroteo y donde gran parte de los reggaetoneros colombianos son de ahí, de Medallo, de Medellín. De destacar en este caso... Los paisas. Los paisas. Varias cositas a tener en cuenta. Por una parte, el Museo de Antioquia, la Plaza de Botero, como os decíamos, lógicamente tiene muchísima influencia. Ya se encuentra el Parque de las Esculturas, una galería donde se exponen nada más y nada menos que 23 esculturas de Botero y, por ejemplo, la Comuna 13. Ojo, que es uno de los barrios más peligrosos, pero que tiene un arte por las calles que flipas. Sí, antiguamente era el barrio más controvertido de Medellín y ahora se ha vuelto un barrio con hipsterismo. Se ha pasado bastante en muchas ciudades. No tanto como el barrio del Poblado, que es donde están todas las cafeterías y bares, etcétera, etcétera, más guays de todo Medellín, pero sí, realmente vale muchísimo la pena ir a Medellín y si tenéis un poco más de tiempo, estáis un par de días más en Medellín de la cuenta, podéis acercaros a Guatapé, que es una piedra, un pedrusco que hay ahí muy cercano y veis toda una vista increíble de... Bueno, yo diría que es de las mejores vistas que puedes ver de Colombia. Muy bien. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. 700 escalones hay en Guatapé. Esto no se hace nada después de un trekking de días para no perder todo. La verdad que sí. Vamos a continuar y en este caso llegamos a Leticia. Antes Julie dijo que tenía que escoger entre dos y lo que fue a ver fue precisamente el Amazonas y es la puerta de entrada de Amazonas dentro de Colombia, como es Leticia. La única manera que tienes para llegar es en avión, tenlo en cuenta, pero si vas a Colombia, repito, y no has estado en otros países que te permitan visitar el Amazonas, yo pienso que es una visita obligada. Yo creo que sí. Sí, además desde allí luego puedes coger barco y ir hacia la Amazonas de Brasil, a Manaus, pasar la frontera por allí. Puedes aprovechar si estáis más tiempo y vais a Brasil, pero desde luego os recomiendo al 200.000% visitar tanto Leticia como Puerto Nariño, que es el sitio donde yo fui, que es un poco más dentro del Amazonas, un poco más adentrado y desde allí se hacen diferentes trekking por el Amazonas. Realmente la fauna del Amazonas, por mucho que te diga, es poco, o sea, hicimos no sé cuántos trekking y los animales que vimos, vimos de todo. Vimos pirarucús también incluso, que es un pescado que es como dos veces esta mesa. Sí, sí, es increíble, es gigante. En el Amazonas es muy, muy típico del Amazonas. Vimos manatís, vimos de todos los animales que te puedes imaginar. Bueno, el morro del manatí, porque solo sacan el morro. Vimos muchas, muchas cosas, la verdad que incluso delfines rosados. Es que hay mucho, mucho que ver en el Amazonas, tanto de animales como de trekking, que realmente... El cual hablaremos hoy también. Sí, sí, hablaremos del Amazonas porque tenemos un especial del Amazonas. Así que cosas que no sabéis del Amazonas. Muy bien, pues como veis, Colombia, tenemos arte, tenemos grandes ciudades, tenemos playas, tenemos el Amazonas, lógicamente. Llegamos en este caso al desierto. ¿Qué más queréis? Eje cafetero para ver la producción del café. Es un país brutal. Muy bien, llegamos al desierto del Tatacoa, ubicado en el departamento de Yulia, a 40 kilómetros de Neiva, y es la capital al norte de Villavieja. Será nuestro punto principal si queremos visitar el desierto, que para Yulia también es una visita obligada. Sí, la verdad que a mí me encantó. Es verdad y es cierto que se pierde mucho tiempo yendo allí porque tienes que coger varias furgonetas. Sí que es verdad que si vas justo de tiempo es un poco lioso, pero Villavieja es un pueblo que tiene muchísimo encanto. No tiene nada, es súper pequeño. Yo estuve viviendo... Bueno, estuve viviendo, perdón. Estuve un par de días en la casa de una pareja de señores mayores que eran residentes en Villavieja. Increíble. ¿Y qué te recuerdas esos señores? Muy bien, muy bien. Lo recuerdo muy bien. Súper dicharacheros, súper amables, muy, muy bien. Incluso me dijeron maneras de ver el desierto más económicas que otras que había, que otras opciones. Y la verdad que me costó súper barato. Carlos, te hablo de a lo mejor... Mira, un chico me llevó a ver todos los puntos más conocidos del desierto. Luego hice un pequeño trekking por el mismo desierto, un calorazo de la hostia. Y no me costó más de 15 dólares o 10 dólares. ¿El desierto es la típica imagen que tenemos todo? ¿Un desierto tradicional, rollo por ruecos y eso? No, no. Es un desierto que parecen... Las formaciones son más rocosas, arenosas rocosas. Y parecen como fantasmas. ¿Tú lo ves? ¿Sabes el típico fantasma con una sábana? Sí. Pues eso es lo que vas a encontrar en el desierto de la Tatacoa. Es increíble las vistas y las fotos son espectaculares. Ya os digo, y el trekking es muy guapo. La verdad es que te sientes... Indiana Jones están ahí, es increíble. Es muy, muy guapo. Vais a pasar calor, también os lo digo. ¿Tú fuiste en...? Yo fui en agosto. En agosto. Claro, no era la mejor elección. Bueno, agosto es invierno. Sí, sí, sí. Pero la mejor elección... O sea, hice un calorazo de la hostia. ¿Cuál dirías que es la mejor época del año para visitar Colombia? Sí, yo creo que en verano. En verano, porque es un invierno. Entonces es como nuestro verano, que es en agosto. Yo creo que es el mejor, la mejor época para ir. Y sobre todo, si vais al desierto de la Tatacoa, lo que tenéis que hacer es quedaros una noche para ir al observatorio y ver la noche estrellada. Desde ahí podréis ver todas las constelaciones habidas y por haber. Yo vi la luna perfectamente con un telescopio. En el desierto, el cielo, lo que somos de ciudad, que no estamos muy acostumbrados a ver... Pero es que en el desierto la contaminación lumínica, claro, la contaminación lumínica es tan poca, es nada, o sea, no poca, no, nada. Entonces se ve todo, todo increíble. Pues muy bien, chicos. Esta es la amplia guía que nos ha preparado Yuli de uno de los mejores países. Me ha parado, me ha entrado ganas de ir. Me ha entrado ganas de ir otra vez. Tengo ganas de ir, de verdad. Es uno de los países que más pendientes tenemos y yo espero intentar recorrerlo en no demasiado tiempo. Así que nada, toda la información de Bogotá en este vídeo. Si os ha gustado, le podéis darle al like o lo podéis compartir con vuestros amigos o lo que vosotros queráis. Mira, mira, mira qué vamos a hacer ahora. Mira, te estoy moviendo la pantalla. Vamos a hilar y vamos a pasar ya directamente, Yuli, a la siguiente sección y vamos a seguir hablando del Amazonas. Habéis visto que tiene un montón de protagonismo cuando hemos hablado de Colombia. Hay varios países que comparten uno de los pulmones del mundo y vamos a hablaros de cosas que probablemente no sabíais. Hay algunas que son más o menos populares, pero algunos detalles de una de las joyas del planeta Tierra. Sí, Carlos, vamos a empezar con la primera. A ver qué te parece. No sé si sabías, la gente sabe que es como, se conoce como el pulmón de la Tierra, pero sabías que el 20% Y nos lo estamos cargando, ¿eh? 20% del oxígeno de todo el planeta proviene de ahí. Me parece mentira. El 20% es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Y absorbe millones y millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Así que imagínate si no cuidamos el Amazonas y esto es un poco lo típico, ¿no? Ay, si no cuidamos el Amazonas. Pero es que si no cuidamos, no vamos a la mierda. Totalmente. Lo peor de todo es que... Y lo peor de todo es el hábitat de los animales que viven ahí porque al final nosotros somos los culpables y nos lo estamos cargando. Pero es que los animales que no tienen culpa que viven ahí, si te digo la de especies que se están cargando, que ya no existen prácticamente. Lo peor de todo es que ahí el propio gobierno actual de Brasil es el que menos respeto tiene hacia él. Pero bueno, que sepáis, es el pulmón del mundo y el 20% del oxígeno proviene de ahí. Hablemos también de las tribus indígenas porque es una de las cosas más importantes porque cuando pensamos en Amazonas, además de naturaleza y de especies animales, vamos a continuar con el segundo punto y en este caso vamos a hablar de las tribus porque además de animales, de vegetación, de un montón de flora y fauna, hay todavía un montón de tribus en la zona de la Amazonia. Más de 200.000 personas todavía la habitan y existen más de 50 tribus que jamás han tenido contacto con la civilización. Algo que desgraciadamente se va a ir perdiendo, pero me parece una charadura que todavía hay gente que no ha... O sea, es que es prácticamente ciencia ficción. Es más, recuerdo que hace un par o tres de años se encontró una persona, un indígena de una tribu que se pensaba, se sospechaba que era el único de la tribu, que todos estaban muertos y era el único que quedaba y sobrevivía solo en la selva del Amazonas. Imagínate. Es increíble. Imagínatelo. O sea, imagínate ir haciendo un trekking por el Amazonas. Bueno, no te lo encontrarás porque deben estar muy, muy dentro, pero sí, la verdad es que incluso... Es que son 50 tribus diferentes que no se han encontrado, que no han tenido contacto, perdón. Me parece casi imposible. Sí, sí, la verdad, surrealista un poco. Desde el 2021 que todavía hayan zonas del planeta que estén habitadas y ojalá se perduraran y no les tocáramos los cojones, con perdón. La verdad que sí. Sí, sí. Como quieran. Llegamos al tercer punto porque lógicamente el Amazonas no es solo una selva, principalmente es un río y es el río más grande de Sudamérica, agárrate, 6.516 kilómetros, el más largo del mundo, aunque hay un pequeño matiz ahí. Sí, porque el Nilo, en teoría, estaba ahí, era el más largo, pero luego resulta que reubicaron el nacimiento del Amazonas y entonces dijeron ¡ah, pues ahora es nosotros! Y ahora, en teoría, el más largo es el Amazonas. Más caudaloso seguro. Es decir, es más caudaloso seguro, el más largo, bueno, podría ser las dos cosas. Destacar concretamente que para que hablar del caudal, que sepáis que el Amazonas representa, si antes decíamos que tenemos el 20% del oxígeno gracias al Amazonas, el 20% de todos los ríos del mundo se encuentra en el Amazonas. Que el 20% de todos los ríos, o sea, tú imagínate... Es que para dar de beber a toda esa selva... También, también es verdad. ...das mucha agua. Ya, ya, pero imagínate, 20%, claro, es que es el pulmón y lo es todo en el Amazonas. Es que en sí, siempre que hablas del Amazonas siempre dices eso, ¿no? ¡Ay, el Amazonas! Es muy importante, pero es que si el Amazonas no existiera, seguramente nosotros nos estaríamos aquí. Sí, hablando del río, muy rápido, hay algunos tramos, lógicamente con esa longitud, hay tramos incluso que se pueden cruzar aquí. Sí, sí, eso me parece a mí increíble, que haya tramos, que haya un caudal de la hostia y, claro, para algún tramito ahí... En 6.800 kilómetros, pues algo... Igual que se puede. Algo habrá. Además, existe la mayor isla marítimo fluvial del mundo, que se llama Marajó, y tiene 50.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué te parece? Una islita en medio del río. Una islita. Evidentemente, cabe y cabe absolutamente de todo. La autoría del Amazonas es bastante difícil de determinar porque es tan grande, tanto el río como la selva, que es compartido con muchos países. El río, tres. Brasil, Colombia y Perú. Pero si hablamos de la selva como tal, se añade Bolivia, Ecuador, La Guayana, Surinam y Venezuela. La verdad es que sí. Yo he visitado varias zonas de estas. He visitado, creo que Colombia y Perú como el Amazonas. ¿No te hacen alguna diferencia? Es una pregunta muy absurda. No, no, la verdad que no. Incluso hay... Por orografía o por... No, y aparte hay un punto en el que se unen los tres países. Vale. Entonces, imagínate, todo es muy, muy parecido. Lo que sí que te digo, se me ha olvidado antes comentarlo cuando estábamos hablando del Amazonas. ¿Y el precio, perdón, es más barato tu visita al Amazonas cuando vas a Perú que cuando vas a Colombia? Fue más barato en Colombia. Vale. Sí, fue más barato en Colombia. Tampoco mucho, mucho más barato, pero sí. En Colombia, recuerdo que en Puerto Nariño podía dormir por siete euros. Seis euros, siete euros. No, no así en Colombia. O sea, no así en... No, en Perú era un poco más caro. Tampoco era mucho más caro, pero un poco más caro. Hablemos de la extensión, en este caso, si el Amazonas, como selva, como tal, fuera un país, nada más y nada menos, sería el noveno país más grande del planeta. Alucina, ¿eh? Sería... De los países más grandes del mundo. ¿Dónde estaría? ¿Entre cuál estaría? Quizá estaría entre... Canadá, no, claro. Canadá era de los mayores. China también, Estados Unidos también. No sé dónde estaría, ¿eh? Quizá una... Yo sé que este lo busco, pero yo recuerdo que eran... Sí, por tamaño... O sea, China, Canadá, Estados Unidos, descarta... Mira, quizá estaría... Quizá estaría como un México. Ojo, ¿eh? Puede ser, puede ser, sí. Ojo, como un México. Es más, creo que no era el décimo México. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pues mira, ¿ves? Muy bien. Y ahora para hablar, en este caso, de los animales, como os decíamos, hay un montón de animales en peligro de extinción y lo peor de todo que son endémicos de esa zona, ¿no? En el momento que desaparezcan ya no los tendremos. La anguila eléctrica, el pirarucú, el tapir amazónico, las nutrias gigantes y un animal que es uno de mis favoritos como es el jaguar. Sí, es guapísimo, además. Es de los felinos más guapé. No te lo encuentres, también te lo digo, ¿eh? Y aquí hay parte de México. Sí, bueno, sí, sí, es de México, en este caso no, pero este es de jaguar colombiano, pero te come igual, Te come igual, sí. Da igual que... En uno te dice jue puta, pinche güey. Pinche güey, te como y te arranco, te arranco la carne. Te arranco la verga, te voy a comer la verga, pinche españolito. ¿Te voy a comer la verga? Comer un jaguar, comerá todo, el jaguar no te va a dejar nada. No, la verdad que no. Cuanta más carne haya, mejor. Oye, muy bien, pues nada, es que no sé por qué he dicho esto, pero me ha parecido gracioso. Luego no lo ha sido tanto, pero bueno, la cuestión. Con esto damos por finalizado nuestra recopilación de detalles, de curiosidades y de aspectos importantes que debes conocer del Amazonas, tanto como río, como selva, preservarlo mucho. Señor Bolsonaro, deja de hacerle idiota. Sí, la verdad que... Tiene el pulmón y el agua del planeta. Sí, la verdad que... Bolsonaro fue el que pilló coronavirus. Sí, claro. Después de ser un negacionista. No pasa nada. No pasa nada. por ahí. Bueno, vamos a continuar, Juli, y vamos a la siguiente sección y vamos a hablar de inventos de países. Algunos inventos que se han hecho en algunos de los principales países que solemos destacar aquí en Viajes & Plug, porque ya sabéis que además de hacer guías de viajes, recomendaciones, hablar de sitios que tenéis que visitar, también nos molan mucho las curiosidades. Claro, para citas de Tinder, de las típicas citas. ¿Pero qué es? Este tipo de cosas puedes quedar muy pedante o puedes quedar como ¡ay, qué guay! Bueno, pero tú tienes que ver en función de dónde va la cita. Si ves que la cita va a un rollo más intelectual oide, pues le dices, por ejemplo, ¿tú sabes que en México se inventó la televisión a color? Y te dirás, ¿cómo es posible? ¿Quién lo diría? ¿En México? ¿Pero cómo que en México? La color. ¿Color? Televisión a color se inventó en México. ¿Tú lo sabrías, Carlos? ¿Tú lo sabrías, Carlos? Ya no sé. Ya no sé. Ya no sé. Porque puedes estar viendo la tele y decirle, esto en blanco y negro, pero en color no lo estarías viendo si no fuese por... Pinche bien. No sería posible si no fuese por Guillermo González Camarena, que nació en Guadalajara, en México, y fue el que inventó la televisión a color. ¿Qué te parece? Espectacular. No lo sabía. No lo sabía, ¿verdad? No me lo imaginaba tampoco. ¿Sabes que hubiera sido un mexicano? Pues sí, fue él. Muchas gracias, mexicanos, por poder darle colorcito a la televisión. Vamos a continuar y en este caso vamos a hablar de uno de los elementos que cada vez está más en desuso, pero que ha cambiado... Desuso para ti, porque siempre me dices que yo soy muy analógico. No, no, no. Lo siento. No, no. ¿Sabes que hay pa... No, 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 no. Porque el bolígrafo fabricado en... Desuso un bolígrafo. Fabricado en Hungría por el señor Lazlo Josef Viró, húngaro de nacimiento argentino por naturalización, porque vivió gran parte desde ahí, diseñó una pluma con tinta a base de aceite y una bola de tungsteno que permitía que la tinta deslizara cuando se movía, lo que es un bolígrafo. Y digo que es en desuso y no se dejará de escribir, probablemente nunca, pero hay países del norte de Europa que ya están empezando a hacer en sus escuelas, rollo piloto, dejar de enseñar a sus niños a escribir a la mano. Y parece terrible. Pues van a salir tontos. Esos niños van a salir tontos. Yo te digo... O sea, el día de mañana... Yo te digo lo que es. ¿Con quién van a comunicarse? Yo, bro, no utilizo el bolígrafo. Con un señor mayor no se van a poder comunicar. El otro día en casa... Con sus abuelos. No tenía bolígrafo. No tenía. No tenía un bolígrafo. Yo llevo siempre tres encima. Tú. Aquí, en el bolsillo. Esto. Esto. No lo he utilizado en mi puta vida. 100 euros. Esto. Lo compré para dibujar y hacer mis... Sí. Mis cuadernos... Mis cuadernos digitales. No lo he utilizado. Por eso llevo tres bolis analógicos porque lo hago con cuaderno de viaje. Así que al final, bolígrafo, sí. Laszlo, muchas gracias. Vamos a seguir con la Navidad, Carlos. ¿Qué te parece? Porque la Navidad... ¿De dónde crees que proviene? Porque... Esta me la olía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los mercadillos molan mucho. Fíjate. O sea, fíjate por qué yo pensaba. O sea, yo siempre me decía en Alemania, me cago en la leche, los mejores mercadillos de Navidad hay un montón. A él le gusta mucho más la Navidad que a mí. Y yo decía, joder, Alemania. O sea, ok. Pero, pues, Dios, qué pesado con la Navidad. Pero es que el árbol de Navidad es suyo. Claro, es que vienen de ahí. Viene de ahí la Navidad. La inventaron ahí. Por mucho que en Estados Unidos la celebren como si fuera el fin del mundo y todos se puedan pensar que la Navidad proviene de ahí. La Navidad proviene de Alemania, de la misma Alemania, al igual que otra cosa... Esto sí que no me lo esperaba. ...que toda la gente pensa que es de Estados Unidos, pero no viene de Alemania, que son los texanos. Es que agárrate porque el señor Levi Strauss, el apellido te puede dar en la pista, pero es que no era americano. O sea, que todos damos por hecho que Levi's... Levi's. Lo siento. Levi's. Es americano y no, que son alemanes. Lo fundaron en el año 1873. Pero es que si tú, por ejemplo, fueses a la tienda y dijeras, perdona, ¿esto es Levi's Strauss? ¿Cuántos...? ¿Esto es Levi's Strauss? No, pero... Si te hubiesen inculcado... ¡Levi's Strauss! Claro. ¡Levi's Strauss! Entonces, no habría duda y la gente no. Claro. Está bastante guay, ¿eh? Claro, porque es que es así. No te pinten un con bigotito que te asustas. Ya, ya, ya. Solo diciendo Levi's Strauss. Claro, o sea, solo eso. Cuando vayamos a comprar unos Levi's Strauss y entraremos... Perdona, mira, ¿tienes la talla 30 de esos... ¡Levi's Strauss! A ver qué me dicen. Hostia, es como hipnótico mirarte hablando alemán, rollo Führer, ¿eh? Bueno, es que... es que yo tengo un alemán muy potente. Hostia, sé decir Levi's Strauss, sé decir Volkswagen. Sí. ¡Volkswagen! Hostia, la actitud es la misma para todo, lo cual... Sí, es que... Exacto. Que a lo mejor este es alegre, pero si ahora es alemán... ¡Kartoffen! Claro. Da igual. Da igual. Y tienes que decirlo muy fuerte, sobre todo. Tienes que reventar el tímpano a los del podcast, perdón, pero lo sabremos... Luis te subió el micrófono y me estoy cagando en la... Hoy es el día que Más está gritando cuando Más te subió el micrófono. Pero no pasa nada. ¡No sé por qué! Vayamos a Francia y vamos a llegar al sistema Braille. Esto sí que es súper curioso. En este caso, ya sabéis, el método de lectura y escritura diseñado para ciegos. Luis Braille, a sus 15 años, fue quien tuvo la idea de crear un sistema de 6 puntos para que la persona pudiera leer palabras y letras con un solo dedo. Desde entonces se sigue utilizando. Fantástico. Imagínate, y con solo 15 años. Así que, bueno, yo creo que, sinceramente, creo que es uno de los inventos de los que hemos hablado, por lo menos aquí, uno de los más relevantes. Vamos a acabar, ¿eh? Vamos a acabar con uno que para mucha gente, nosotros sí que lo sabemos, lógicamente, pero para mucha gente, igual que hemos dicho que a mí me ha sorprendido que la televisión a color fuera invento de un mexicano, a mucha gente igual les sorprende que el invento del submarino es de un español, concretamente de Isaac Peral, quien revolucionó la navegación submarina. Ojo, porque el boceto es del 1888 y se encuentra en el puerto de Cartagena para poder visitarlo. Para que luego digan de los murcianos, ¿eh? Ahí tienen el submarino, tío. Isaac Peral, ahí, toma, ahí lo tienes. Tienen ahí el paparajote y el submarino. Pues mira, ¿qué más quieres? La verdad, a tope con Murcia. Pues Carlos, hemos llegado a la penúltima sección porque hoy vamos a hablar de las ciudades más antiguas del mundo. ¿Qué te parece? Muy bien, porque curiosidades aquí y culturía general, ¿eh? Al final... Bueno, es que al final a lo mejor estás en una de las ciudades más antiguas del mundo y no lo sabes. Claro, pero es que hay que documentarse un poquito. Yo sinceramente... Así, al tuntur está bien, pero tú te haces un poco un pequeño estudio que vas a ver, que vas a visitar... Yo lo hago siempre, la verdad que... Yo también lo hago porque luego disfrutas mucho más de la localización. Y sobre todo, siempre decimos lo mismo, los free tours, sobre todo. Ir a hacer todos los free tours que podáis en todas las ciudades que visitéis porque realmente os dará mucha información y os llegará y iréis a sitios que realmente no habíais pensado que podían estar allí. Por ejemplo, si vais a Israel decís, quizá está aquí la ciudad más antigua del planeta. Pues evidentemente uno de los destinos también en Ojo Israel. Es un destino que tiene un montón de ganas de conocer. Pura historia, lógicamente. Una de las ciudades de los territorios palestinos está situada cerca del río Jordán. De ahí viene su nombre. Los arqueólogos han desenterrado restos de más de 20 asentamientos, uno de los cuales, agárrate, era del 9000 a.C. Sí, sí. Hace 11.000 años concretamente. Así que imagínate una ciudad con mucha historia y sobre todo una ciudad que si quieres ir a Israel y aparte de la VIP quieres ver algo más, pues yo creo que puedes hacer de una escapadita a Jericho. Absolutamente. Vamos a visitar otro país que tampoco está demasiado lejos de la anterior. Veremos que muchos de ellos tienen esa zona geográfica, cuna de la historia y cuna de la cultura sobre todo en parte de Asia y de Europa. Y llegamos a Turquía en este caso concretamente a Cataluyuk. Esta ciudad está ubicada en Turquía, considerado los lugares arqueológicos más importantes del planeta. Investigadores han hecho un montón de excavaciones y han llegado a encontrar asentamientos de la época del Neolítico que data de 10.000 años. Imagínate, porque se han desenterrado viviendas, de todo. Imagínate para un arqueólogo encontrar algo así. La segunda ciudad más antigua del planeta y yo siempre lo he pensado que si no fuese paleontólogo, obviamente porque me gustan los dinosaurios, me gustaría haber sido arqueólogo. Está guay. Arqueólogo, paleontólogo, todo este rollo a mí me encanta. Pero yo sé que te puedo regalar un Arqueo Nova. Lo tenía. Lo tenía, claro. No, no, no. Se llamaba Arqueologic Nova. Pero había uno como el otro, ¿no? Lo que yo te digo. No, Arqueologic Nova era ese. ¿Y el Arqueo Nova no era? Era Arqueologic Nova, diría, ¿eh? Luego lo miramos. Luego lo miramos. Pero yo diría que era Arqueologic Nova. Era juguete de los años 80, 90 que tenía que ir desempolvando y quitando de la tendilla. De Mediterráneo. De Mediterráneo. Juguetes para compartir. Juguetes para compartir. Madre de, ya no existe la compañía. ¿No existe? Yo digo, no sé. Come para niños, ¿no? Debería existir. Debería existir. Bueno, nuestra niñez la tenemos en nuestro corazón. Llegamos al Líbano, como os decíamos, otro de los países, el tercero, nada más y nada menos. Concretamente, la ciudad de Biblos. Esta ciudad está ubicada en la costa del Líbano, cerca de su capital, que es Beirut. Y fue lugar también de asentamientos y considerada la ciudad más antigua del mundo, habitada ininterrumpidamente. Es alucinante. Es importante, porque hay épocas en que hay ciudades que han quedado totalmente desoladas, ya sea por guerras, ya sea por diferentes situaciones. Esta siempre ha tenido habitantes. Sí, sí. Creo que había otra ciudad que también ha... Creo que era Poctorica, que era como la sexta o la séptima ciudad, habitada también, que me parece increíble. O sea, que durante tantos años siempre haya estado habitada, me sorprende muchísimo. Y es una ciudad que realmente me encantaría visitar. Si no fuese porque hay... Por la zona hay complicaciones, pero me gustaría mucho, mucho visitar. De hecho, todas las que hay aquí, que es un salto a la historia, a la prehistoria casi, que me gustaría muchísimo visitar. Vamos a continuar a uno de los países que también tengo pendientes y no quiero tardar demasiado en visitar, es en Grecia y concretamente la ciudad de Argos. Antes hablamos que muchos de estos países y ciudades son cura de la historia. Tenemos que llegar, lógicamente, a uno de los periodos y uno de los países más importantes como es Grecia. Ciudad ubicada en la península del Peloponeso, fundada hacia el 2000 a.C. Sí, y además, en ella nacieron muchos soldados que luego lucharon en la batalla de Troya. Ah, con el caballico. Ah, con el caballico. Así que imagínate si tiene historia esta ciudad. Yo os digo, Grecia, una vez... Vivir todavía en esa ciudad y saber que tus antepasados... Sí, sí, que podría haber sido... Que podría haber sido y tu... O sea, podría ser, podría ser. La verdad es que Grecia es uno de los países que, si hablamos de culturas históricas y antiguas, juntamente con Roma y, bueno, Italia en general, yo creo que es de las que más historia y más relevantes son. Yo, realmente Carlos, como tú dices, yo también tengo muchas ganas de ir, tanto allí como a Egipto, porque también hay muchas cositas que ver. Pero, antes vamos a hablar de la quinta ciudad de la que os queremos hablar hoy que se sitúa en Irán porque es la quinta ciudad más antigua del planeta y se llama Shush Sí, nada más y nada menos, está ubicada en la capital del Chistón, el condado en Irán, al pie de Zagros, una de las cadenas montadoñosas que se extiende a lo largo de 1500 kilómetros, ya os hemos hablado que Irán, Irak y demás para los amantes de la montaña es un paraíso Pakistán y demás es brutal para los amantes de la montaña y tanto es así que esta ciudad Shush es patrimonio de la humanidad Sí, hay muchas de ellas que son patrimonio de la humanidad y como no, Shush pues tenía que ser una de ellas yo desde luego, cuando vaya a Irán porque Irán, ya te comenté hace un tiempo, de hecho, estuve barajando la opción de entre ir a Irán o a Indonesia y al final nos decantamos por Indonesia pero al principio de todo queríamos ir a Irán. El caso de Irán es muy llamativo porque la concepción que tenemos de ahora de Irán a nivel de población y demás dista tanto de la que había las fotos, sí los años 70 Sí, sí, era como ir ahora por el Paseo de Gracia Pero brutal o sea, cuna de esa parte del continente de gente cosmopolita modernidad hostia, qué cambio radical ha dado en 30 o 40 años es brutal el caso de Irán Sí, sí pero igualmente a mí es uno de los países que merece mucho mucho la pena visitar la verdad que tanto, si te gusta el trekking sobre todo Carlos, ¿qué te parece? Pues fantástica ¿Qué te parece que hayamos llegado? Estoy aprendiendo mucho con Viajes Amplac, te lo digo de verdad a nivel culturilla es que yo creo que es muy importante cuando haces un viaje a aprender antes siempre hay mucha gente que también me pregunta ¿Qué guías recomiendas? Yo siempre recomiendo esta mira, la Dolly Planet que es la típica que haremos un vídeo porque he traído hoy la de Colombia porque hablábamos de Colombia pero esta está más usada que no sé si veis esto pero está muy usada yo siempre recomiendo la Dolly Planet porque es la más completa al fin y al cabo pero de las otras que hay hay Derrutart hay las del País Aguilar yo recomiendo mucho también las que son visuales porque así te culturizas un poco antes de ir sabes lo que vas a visitar qué es lo que te gusta igual obviamente hoy en internet está todo así que tenéis mil imágenes para ver dónde vais a ir y la historia pero es muy muy importante también para mí antes de ir pues hacer una criba de los sitios que quiero ir y que quiero visitar y por qué los quiero visitar pues vamos con las preguntas y la respuesta vamos con las preguntitas capítulo 22 de Viajes en Plata en este caso ya sabéis que siempre terminamos de la misma forma contestando y respondiendo preguntitas tenemos que ir más o menos rápido porque la gente no lo sabe no lo sabe pero tenemos comida de empresa es verdad tienes menos de 10 minutos hermanico vale menos de 10 minutos vale venga primera pregunta nos lo pregunta Giovanni Arnau la atención médica del sudeste asiático es eficaz si te pasa un accidente pues mira te tengo que decir que a mí no me ha pasado nada nunca madera pero eh te toca hierro sí toco madera y hierro eh pues tengo que decirte que hay mucha gente que conozco que le ha pasado que han tenido accidentes y tal y han sido tratados muy muy bien mira la última que recuerdo fue una chica que se quedó en Bali se hizo la pierna a trizas y la atendieron bastante bien así que yo creo yo creo que también te digo claro bueno te toca en una capital como es Bangkok que ya será jodido o en una capital principal de un país si te toque ok como te toque en Sapa en Vietnam en una rozal obviamente obviamente eso es obvio pero lo que es seguro es que si eres extranjero y las primeras atenciones te las darán en el hospital propio de por ejemplo si hablas de Sapa ¿no? se da en Sapa pero si no más tarde obviamente te llevarán a Ho Chi Minh o te llevarán a donde sea para un día bro deberíamos hablar de los seguros en viajes sí hombre hay muchos hay muchos y muy diferentes y muy dispares yo para mí obligatorio yo para mí es obligatorio yo no lo voy a decir pero reconozco que independe de qué destino vayas porque si te pasa en Europa te pasa en Comunidad Europea no hay ningún problema y aparte la mayoría de la Unión Europea y si tienes un seguro si tienes un seguro médico la mayoría de en Europa ya te cubre pero si es en Sudamérica en Estados Unidos sobre todo yo lo haría sí o sea la respuesta es que es eficaz sí pero seguramente si es grave pues hombre mejor no mejor no hacerse nada en el país donde vas mejores playas salvajes un saludo pues mira hoy si te miras el capítulo de hoy hemos hablado del Parque Nacional de Tairona en Colombia ahí hay unas playas increíbles y también en Providencia que es una isla al norte de Colombia luego lo malo que muchas de ellas que son espectaculares pero no son tan salvajes claro son tan espectaculares menorca menorca sí ya no te digo eso y en la zona del Caribe que son sí 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 pero claro no son excesivamente salvajes sino también en sudeste asiático sí muchísimas alternativas muchísimas en Filipinas en Filipinas hay muchísimas sí si vais al sudeste asiático sobre todo sí Indonesia sobre todo Sulawesi que fuimos a islas y playas de allí que son muy muy salvajes ¿qué opináis de Zanzibar? pues mira yo no he ido a Zanzibar pero sí mira es que he pasado he pasado he pasado una foto y salía mi padre en pijama así que voy a poner el otro lado y me río porque yo ya esa foto ya la había visto pero siempre que voy a tu padre me reconforta hombre pero pero gracioso a ver la he pasado ahora ¿qué opináis de Zanzibar? pues Zanzibar no he ido pero tengo muchas ganas de ir de ir a la isla para hacer kitesurf porque en Zanzibar hay un viento de la hostia así que tengo muchas ganas de ir sí que es paradisíaca etcétera tengo muchas ganas también pero está en otro lado está muy lejos Senegal también tengo muchas ganas de ir a Senegal tengo un amigo y quiero hacer un safari tengo un amigo que tengo tienes ganas de hacer muchas cosas pero en Senegal y a Senegal quizá no y en Kenia o en Tanzania bueno de hecho Zanzibar normalmente la gente cuando va a Zanzibar hace Tanzania y Zanzibar porque Zanzibar es una isla muy muy pequeña enfrente de Tanzania y suele hacer las dos cosas es súper recomendable hacer Tanzania primero un par o tres de semanas y luego una semanita más en Zanzibar o si tienes menos vacaciones pues más días en Tanzania que en Zanzibar venga sigamos ¿qué viaje os marcó más y cuál os hizo pensar oye yo tengo que viajar mucho más pues mira el primero que hice obviamente que fue a Indonesia el primero de todos sí sí coincido yo puede que el de Tailandia cuando fui a la selva que fue cuando tendría 23 años solo fuimos a la zona de la selva y había viajado diles con quién fuiste con Fran de la jungla con Fran de la jungla de verdad y ahí se me despertó y ahí sí sobre todo me enamoré del sudeste asiático y eso que solo vi la parte de la selva y a partir de ahí sí que seguí viajando mucho más ¿fuiste en crocs? me dio es más las crocs rojas que tengo en casa todavía me las entregó Fran de la jungla te las dio te las dio él muy bien muy bien de verdad no prueba sí sí hace los trekkings con él con las crocs él y me lo creo bueno él y todos los asiáticos sí 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 venga Axel Álvarez ¿cuál ha sido el país del que más habéis disfrutado su transporte público? hostia yo aquí no tengo dudas Perú ¿sí? Perú increíble porque la mayoría de autobuses estaban súper bien y por la noche se vuelve en cama casi puedes aprovechar la noche no pagas noche de hotel pagas el transporte son muchos sitios sí pero es que los de Perú fue increíble o sea los disfruté yo me metí en uno de esos en Vietnam para dormir claro y era culo con culo pegado o sea madre de Dios yo porque me duermo sentado pero era para flipar o sea nunca o sea a mí me pasó eso en Laos en Laos se me puso un tío detrás sudando como 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 una vaca y el tío pegado a mi espalda y me tocaba su sudor con mi espalda no 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 era en el yo estaba abajo pero si había una litera pero yo estaba abajo yo me fui arriba a dormir y suerte que dormí con un colega que no había confianza daba igual pero es que el resto era por flipar y luego el peor yo la antítesis es de Indonesia donde casi morimos pero eso fue un coche y ya lo hemos contado ha hecho transporte pero bueno a mí me vale sí sí es verdad es verdad transporte público ha dicho venga seguimos con dos preguntas más las dos últimas Jeber Rodríguez nos pregunta hola estoy en silla de ruedas y me encanta viajar ¿me recomendáis algún sitio para ir solo a España o a Europa? bueno principalmente en España o Europa normalmente en muchos muchos sitios están acondicionados ya para gente con silla de ruedas por lo menos bajo nuestro punto de vista te convencio que tú al día de silla de ruedas encontrarás mil limitaciones y tampoco vamos a cometer el error de decir algo que no sabemos pero tengo la percepción de que las principales capitales de Europa están bastante bien acondicionadas sí también te digo hay ciudades por ejemplo como Lisboa que son más pendientes y tal que quizás más complicado pero en teoría yo creo que claro lo digo desde la perspectiva de alguien que no va en silla de ruedas pues yo creo que sí pero sí que es verdad que por ejemplo te recomendamos a Albert Casals que es un chico que va en silla de ruedas y viaja alrededor del mundo te lo recomiendo al 2000% tiene libros puedes seguir sus aventuras hay vídeos también que sale que sale él explicando cómo ha llegado a eso porque además lo hace sin un duro lo hace viajando sin un duro o sea viaja sin pagar nada Albert Casals sí sí es un chaval que va en silla de ruedas y que es top el tío muy bien pues oye buena recomendación sí sí muy muy bien última pregunta venga última la última la comida la comidita vuelo internacional esto lo pregunta Clara Gontiz vuelo internacional más barato que hayáis comprado no vale no vale un interno no claro vale mira internacional ah no vale ah no ya sé me he pagado 30 por ir a un vuelo no mira de Sri Lanka a Maldivas es internacional vale ok me costó 90 euros yo de países no recuerdo cuánto me costó el de Vietnam a Camboya pero que pagaría algo parecido de Vietnam a Camboya algo parecido algo parecido si es lo más barato que ha sido luego una conexión interna sí que he llegado a pagar 20 interna sí interna sí pero pero de internacional no interna seguro interna he pagado hasta 10 dólares 10 dólares he pagado de Indonesia a Indonesia 100 euros es que yo luego también tiene una cosa hay gente que dice no es que yo he viajado a la otra parte del mundo por 300 euros chicos yo no sé cómo lo hace porque yo nunca o sea yo nunca he tenido también no tengo la vacación de poder cogermelas cuando quiero claro esa es mucha claro porque depende de las fechas pero a lo mejor tú no puedes ir a por ejemplo tienes que tenerla tienes que por ejemplo hacer la vacación es en agosto pues en agosto te va a costar mínimo 700 euros pero bueno de lo que hay pues muy bien chicos estas han sido las preguntas y respuestas por nuestra parte y con esto damos por finalizado lo que ha sido el capítulo 22 de Viajes Amplá como veis monopolizado en cierta forma por el Amazonas y por un país increíble como Colombia te esperamos en los comentarios y que hayas tenido una magnífica entrada del año 2021 pues la verdad que sí hasta la semana que viene adiós adiós de Viajes Amplá Gracias.